La Palabra de Dios Para leerla, para meditarla, estudiarla, para inquirir en ella, pero sobre todo para aplicarla Por eso te animamos a que sigas con nosotros estos estudios jurídicos y sigas tus estudios personales en esa bendita palabra Hoy vamos a estar entrando en el pasaje del bautismo del Señor Jesús que está en Mateo 3, 13 al 17 Mateo 3, 13 al 17 Ten tu material para escribir, para tomar notas, para anotar Ten tu Biblia abierta o en el iPad de donde puedas tenerla Y vamos a entrar en este pasaje de Mateo 3, 13 al 17 Te advierto que este pasaje es paralelo, anota para que lo revises después Es paralelo con Marcos 1, 9 al 11 Marcos 1, 9 al 11 Y Lucas 3, 21 al 22 Lucas 3, 21 al 22 Estos dos pasajes contienen la misma información vista desde distintas perspectivas Como entendemos que se dan los evangelios De tal manera que ese es el pasaje que vamos a considerar el día de hoy Y vamos a orar para pedir la ayuda de nuestro amado Dios en este tiempo Padre gracias por tu palabra Gracias por tu Espíritu Santo Gracias por el tiempo Gracias por la vida Gracias por la oportunidad Señor que tenemos De acercarnos a ti a través de esta palabra Y que ella Señor alumbra nuestro entendimiento Nuestro corazón Y nos transforme Para hacer cada día más conforme a tu Hijo Jesucristo En el nombre de Jesús Amén y Amén Pues bien Entramos entonces en el capítulo 3 Versos 13 en adelante Dice así la palabra de Dios Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán Para ser bautizado por él Tenemos aquí Ya habíamos visto en la última lección A Juan el Bautista Practicando este bautismo en agua Para motivar al pueblo de Israel A arrepentirse de sus pecados Y poder recibir el reino de los cielos Que era traído por el Mesías De quien él era el mensajero Y tenemos entonces que aparece Jesús Es la primera vez que vemos a Jesús Después de que lo habíamos dejado allá Como un niño en Nazaret De tal manera que no sabemos que ocurrió en ese tiempo Sabemos, sabemos por Lucas 3.23 Lucas 3.23 Que Jesús tenía 30 años cuando inicia su ministerio Hablamos de que esa era la edad en que un sacerdote O un rabí comenzaban su ministerio De tal manera que en Lucas 3.23 Nos dice que a los 30 años Jesús inicia su ministerio Es aquí cuando aparece ya Jesús A inicio de su ministerio Llegando delante de Juan Para ser bautizado en el Jordán Y vemos que entonces Jesús esperó 30 años Para iniciar su ministerio 30 años Y es que él sabía el momento en que tenía que actuar Es importante que nosotros sepamos los tiempos de Dios Que no tratemos de forzar circunstancias Que no tratemos de adelantar tiempos Ni que postergarlos De tal manera que podamos Con la ayuda del Espíritu Santo Ser guiados a actuar en el momento oportuno En lo que se denomina el kairos El tiempo oportuno El tiempo de Dios Para todo lo que hagamos Para los negocios Para la parte sentimental Para la parte ministerial Para la parte espiritual Para tomar decisiones Siempre saber cuáles son los tiempos de Dios Y Jesús lo tenía muy claro Sabía cuál era su momento de iniciar Y esperó 30 años Tranquilo ¿Qué estaba haciendo Jesús entre tanto? Bueno, Mateo no es explícito En qué hacía Jesús en ese lapso de tiempo Seguramente No nos queda la menor duda Que él creció en su hogar Haciendo lo que hacía todo niño judío Usualmente aprendiendo el oficio de sus padres Su padre era carpintero Por tanto seguro aprendió la carpintería Asistiendo a la sinagoga Para aprender a leer y escribir En base a la palabra de Dios Como lo hacían todos los niños judíos De tal manera que Jesús Tenemos que pensar que creció en Nazaret Como cualquier otro niño Pero Lucas Que es el único evangelista Que nos da algunas luces Nos habla de que Jesús Creció de una forma integral Lucas seguramente habrá entrevistado Pensamos a María Para poder tener este tipo de información Nos dice en el capítulo 2 Capítulo 2 de Lucas Tanto en el verso 40 Como en el verso 52 Capítulo 2 40 y 52 de Lucas Que Jesús creció de forma íntegra Completa De tal manera que leemos En el verso 40 Del capítulo 2 de Lucas Que el niño crecía Y se fortalecía Y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios era sobre él ¿Ves? Los tres ámbitos del ser humano Espíritu, alma y cuerpo En Cristo y Jesús Se estaban desarrollando a la par Él dice que crecía y se fortalecía Eso habla de crecimiento físico Seguramente era un muchacho Que comía sano Que hacía ejercicio Que no andaba vagueando Ni andaba trasnochándose Sino haciendo lo correcto Desde el punto de vista De salud física Pero dice también Que se llenaba de sabiduría Es decir Que seguramente leía Estudiaba la palabra de Dios Tenía un desarrollo En la parte emocional En la parte psicológica Tenía una madurez emocional Seguramente Habla de sabiduría De conocimiento Y la gracia de Dios Era sobre él Que es la parte espiritual Porque tenemos que ser personas Que crezcamos integralmente La parte física es importante No hay que descuidar la salud física La parte emocional es importante La salud mental es importante Decían los griegos Mente sana en cuerpo sano Pero también la parte espiritual es importante El versículo 52 dice algo parecido Del Lucas 2 Y Jesús crecía en sabiduría ¿Ves? Mente La parte del alma En estatura La parte física El cuerpo Y en gracia La parte espiritual Para con Dios Y los hombres Como vemos El crecimiento de Jesús Fue integral Y así debemos nosotros Seres humanos Crecer En salud física En salud emocional Y sobre todo En salud espiritual No se llenaron solamente De cuestiones intelectuales Y descuidar la parte espiritual No llenarnos solamente De cuestiones físicas Haciendo mucho ejercicio Y no nutrir nuestra alma No nutrir nuestro espíritu Debe ser integral No llenarnos de puro conocimiento bíblico Y no tener No cuidar el resto De este templo Que Dios nos ha dado Debemos ser integrales En nuestro desarrollo Y ese fue el crecimiento de Jesús Y no sabemos A los 30 años Él hace su aparición Inicia su ministerio No sabemos En qué momento Él decidió Que tenía que iniciar Su ministerio Pero sabemos que Por lo menos A los 12 años Le estaba claro En quién él era Eso se ha discutido mucho Y los teólogos Se ponen a discutir En qué momento Jesús tuvo conciencia De que era El Hijo de Dios Para mi concepto Y muchos lo piensan así Desde el momento Que él tuvo conciencia De sí mismo Lo que más yo me acuerdo De estar consciente De mí mismo Fue a los 4 años Algo como eso Yo no sé A qué edad Le ocurrió a usted Si a los 3 o a los 5 Pero generalmente El ser humano Tiene conciencia De sí mismo A esa edad Uno no Recién nacido A los 6 meses De nacido Al año de nacido Uno no se levanta Para decir Aquí estoy Yo soy fulano No es tal Obviamente Obviamente El bebé Tiene que crecer Hasta un punto En donde pueda Desarrollar Un mínimo De capacidad De conciencia De sí mismo Y seguramente Jesús Desde que estuvo Consciente Tuvo la conciencia De ser quien era Pero no lo sabemos Sabemos por Lucas Que por lo menos A los 12 años Estaba consciente De que era El Hijo de Dios Porque es A los 12 años Que tenemos el pasaje Que eso está En Lucas Capítulo 2 41 Al 51 Donde él Pues Va a Jerusalén Con los padres Y luego no lo encuentran Tienen que regresar Porque se habían Ya ellos adelantado Y cuando lo encuentran En el templo Está conversando Con los maestros O los doctores De la ley Y él les dice No saben que En los negocios De mi padre El padre celestial Me es necesario estar Ya tenía conciencia Evidentemente Y creemos que Desde que tuvo Conciencia de sí mismo Pero ciertamente A los 30 años Inicia su ministerio Y es a donde Lo tenemos aquí Presentándose Ante Juan Para ser bautizado A los 30 años Según nos dice Lucas Y es lo que Nos muestra El evangelio En el versículo 13 Y Dice El Verso 14 Mas Juan Se le oponía Diciendo Yo necesito Ser bautizado Por ti Y tú vienes a mí Mira la respuesta Hasta que le da a Juan Cuando ve Venir a Jesús Para bautizarse Yo soy el que Necesito Ser bautizado ¿Cómo que tú Me pides que te bautice? Es que Juan Ya tenía conciencia En ese momento Por lo menos De quien era Jesús Ahora Recordemos Juan Conocía a Jesús De antes Era familia Recuerden que Su madre Elizabeth Era prima hermana De la madre de Jesús María De tal manera Que él tenía Conocimiento De Jesús Como un pariente Quizás no se frecundaba Pero sabía Desde ese punto de vista Quién era A lo mejor tenía Mucho tiempo De no verlo Y Sabemos Por Lucas 1 41 Al 43 Que Elizabeth Tenía También Conciencia De que Jesús Sería el Mesías En Así como le había sido Hablado A su madre María También Elizabeth La madre de Juan En Lucas 1 41 En adelante Dice Del 41 Al 43 Cuando llega María A visitar a Elizabeth Embarazada de Juan Dice Y aconteció Que cuando oyó Elizabeth La salutación de María La criatura saltó En su vientre Y Elizabeth Fue llena Del Espíritu Santo Y exclamó A gran voz Y dijo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Porque se me ha ¿Por qué se me ha Concedido esto A mí? Que la madre De mi Señor Venga a mí ¿Ve? Elizabeth Inspirada por el Espíritu Santo En ese momento Habla de que Ese niño En el vientre de María Era el Señor El Mesías Y posiblemente Elizabeth Pudo haber conversado Estas cosas Con Juan En su momento Y Juan Tuvo que guardarlas En su corazón Pero Pero Además de esto Sabemos Que Juan como profeta Tuvo que tener Revelación De parte de Dios Para reconocer Al Mesías Y es lo que vemos En el Evangelio de Juan En el capítulo 1 Y verso 33 En Juan 1 33 Dice Juan el Bautista En el Evangelio De Juan Dice Juan el Bautista Este es aquel Hablando de Jesús Este es aquel De quien yo dije Después de mí Viene un varón El cual es antes De mí Porque era primero Que yo Yo no le conocía Más Para que fuese Manifestado De Israel Por esto Vine yo Bautizando Con agua También dio Testimonio Juan Testimonio Diciendo Vi el Espíritu Que descendía Del cielo Como paloma Y permanecía Sobre él Y dice el 33 Y yo No le conocía Pero el que me envió A bautizar Con agua Aquel me dijo Sobre quien veas Descender El Espíritu Que permanece Sobre él Ese es el que bautiza Con el Espíritu Santo ¿Ve? Juan había Recibido De Dios Revelación De que El Mesías Se iba a presentar Y habría señal Y por eso Le reconoció Por eso Pudo decir Como dice En Juan Precisamente Cuando lo ve venir He aquí El Cordero Que quita el pecado Del mundo Reconoció En Jesucristo Al Mesías Y por eso Le dice Él Yo soy el que Necesito ser bautizado Y tú vienes a mí Esto nos recuerda Aquel episodio De cuando Pedro Jesús Le va a lavar los pies Y dice No, no, no No, no No quiero Tú no me puedes Lavar los pies Yo soy el que Tengo que lavarte Y todo aquello ¿Lo recuerdan? Eso está en Juan Capítulo 13 El lavamiento de los pies Y Pedro se negaba Porque Pedro no entendía Al igual que Juan En este momento No entendía Porque a veces A veces no entendemos El plan de Dios Hay cosas en el plan de Dios Que a veces no lo entendemos Pero como le dijo Jesús a Pedro Lo que yo hago Tú no lo entiendes ahora Pero lo entenderás después Así sucedió Con Juan el Bautista En este momento No entendía Porque él tenía Que bautizar Al Mesías Pero Estos actos De Dios Este plan de Dios A veces no se nos revela Inmediatamente En eso Debemos ser pacientes Y aguardar en él Porque lo que no entendemos Ahora Como dijo Jesús Lo entenderemos Después Y eso Es lo que va a suceder Acá Cuando Juan Va a recibir a Jesús Que va a ser Bautizado Ahora La pregunta Que siempre surge ¿Por qué necesitaba Jesús ser bautizado? Jesús no tenía pecados De que arrepentirse Recuerden que El bautismo de Juan Era para arrepentimiento De pecados Entonces Uno dirá Jesús no tenía pecado Sabemos que No pecó Como lo dice Hebreos Que fue intentado En todo Pero sin pecado Y como Dios No podía pecar De tal manera De tal manera Que Jesús No tenía pecados De que arrepentirse ¿Por qué necesita Bautizarse? Bueno En ese sentido Hay varias Varias Pautas Dice El verso 15 En el verso 15 Dice Esa es la respuesta Y Juan Juan aceptó Bautizar A Jesús Aquella confirmación Aquella confirmación Aquel acto externo Que ratifica Para los demás Lo que hay en mi corazón El haber creído en Jesucristo Como mi Señor y Salvador Y me identifico con Él Como dice Pablo en Romano 6 En su muerte y resurrección Al sumergirme Y salir del agua Pero En este momento Jesús nos estaría dando El ejemplo De que el bautismo Era una ordenanza Que le iba a dejar Como le dice Allá en la gran Comisión A sus discípulos Que bauticen Aquellos A quien hagan discípulos En las naciones Esa es la primera razón Para dar un ejemplo Otra segunda razón De por qué puede haber sido necesario El bautismo de Jesús Es para ratificar O respaldar El ministerio De Juan el Bautista Porque al ir A Juan A ser bautizado Él Como el Mesías Como el que Estaba Siendo enviado de Dios Estaba dándole Ese espaldarazo Al ministerio De Juan Como su Mensajero Como su Predecesor Eso es otra razón Que se arguye Para el bautismo Que Jesús Estaba respaldando A Juan Diciendo Es correcto Lo que él hace Mire que yo mismo Vengo a bautizarme Delante de él La tercera razón Es para cumplir Con la ley Porque se ha tomado Esa palabra Que dice Jesús Que así conviene Para que cumplamos Toda justicia Con aquello De que debía cumplir La ley Porque todavía Estábamos en el periodo De la ley La periodo de la gracia Se va a inaugurar Con la muerte Y la resurrección De Jesucristo Que permite entonces La salvación Para todos los Que crean en él Pero Aquí todavía Estaba Bajo El imperio De la dispensación De la ley Y por tanto Había que cumplir Con la ley Pero resulta Que en la ley No hay ningún Mandamiento Que diga Que uno Se tenía que bautizar Se practicaba El bautismo Pero no porque Había una ordenanza En la ley Que lo establecía La ley De Moisés No lo encontramos Sin embargo Algunos piensan Que este Este bautismo De Jesús Tenía que ver Con el lavamiento Que tenía que Recibir El sacerdote Cuando iba a ser Consagrado Eso lo puedes leer En Éxodo 29 4 Y en Levítico 8 6 Éxodo 29 4 Y Levítico 8 6 Declaran Como El sacerdote El sumo sacerdote Cuando era Ungido Cuando iba a ser Ungido Para ministrar Era lavado Se le echaba Agua sobre sí Para ser Lavado Y eso era parte De la consagración Y algunos dicen Que como Jesucristo Iba a iniciar Un ministerio Sacerdotal Como nuestro Sumo sacerdote Ese inicio Tenía que entrar Por esa vía De ser cubierto En aguas Y que a eso Se refiere Cumplir con Toda justicia Pues Esa es Una tercera opción Y la cuarta opción Que es la más Aceptada Por Por la mayoría Y Creemos que Una cosa No es merita La otra Pero es la más Aceptada Es para Identificarse Con nosotros Los pecadores Para identificarse Con nosotros Los pecadores Porque en ese acto De reconocimiento De nuestra Pecaminosidad En el acto Del autismo El que no tiene pecado Se identifica con nosotros Como dice Segunda A Corintios 5 21 Segunda A Corintios 5 21 Que al que no Conoció pecado Por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros En base En base En base A su identificación Con nosotros Porque para que se cumpliera La justicia De Dios Y ahí es donde Aplicaría Aquella frase Que el Señor Jesús Dice Esto es para que Cumplamos Toda justicia La justicia La justicia De Dios Implicaba Para que se Satisfaciese La justicia De Dios El Cordero Sin mancha Tenía que morir Por los pecados De toda la humanidad Alguien tenía que pagar Por el precio De nuestro pecado Y para satisfacer La justicia divina Vino Jesucristo A pagar el precio Entonces Para que se Completara plenamente La justicia De Dios Él se identifica Plenamente Con nosotros Inclusive En ese autismo De Juan Para arrepentimiento De pecados Y esta cuarta opción Es la que más Más Respaldamos Pero Como repito Todas estas anteriores Se mencionan Como la razón Para el bautismo Del Señor Jesús Muy bien Ahora En este momento Va a ser Jesús Bautizado En El Jordán ¿Dónde fue exactamente Bautizado? No lo sabemos No tenemos Esa información Pero En este mapa Que se los voy a Adjuntar Recuerden Que tienen Unos adjuntos Que van Debajo De el video Incluso En los que están Viendo esto Por celular Puede que tengan Una pequeña flechita En el lado Inferior Derecho Desde su punto De vista Que al darle clic Se pueden desplegar En los que lo ven En una computadora Puede que estén Abiertos El link Y ahí podrán ver Este mapa Donde tenemos El viaje de Jesús Desde Nazaret Hasta Las márgenes Del Jordán Tradicionalmente Se piensa Que fue En la parte Inferior Un poco Al norte Del mar Muerto Donde Según Juan El evangelista Juan Bautizaba Bautizaba Juan El bautista Eso Eso Lo dice Juan En El capítulo 1 Verso 28 Que Juan Bautizaba En Betávara Algunos traducen Betávara Porque Bet Es casa Y Abara Tiene que ver Con cruzar La casa Del cruce La casa Del paso Como el lugar Cuando cruzaron Los israelitas Cuando entraron Con Josué A través del Jordán Recuerdan eso En el libro De Josué Y ese paso Se asume Que está Un poco Al norte Del mar Del mar Muerto Betávara Pero Las traducciones Más Fiedignas Transcriben No Betávara Sino Betania Del otro lado Betania Cruzando Al otro lado De tal manera Que se habla De Betania Más allá No tanto Betávara Pero el punto Es que se asocia Con ese lugar Pero sabemos Que hay otros lugares Como Enón Y Salín Que dicen Los evangelios Que Juan También bautizaba Así que Pudo haber sido Más al norte No lo sabemos El hecho es que Allí va a llegar Jesús Para ser bautizado Por Juan A las orillas Del río Jordán Este mapa Lo pueden accesar En el adjunto Pues bien Llegado a este punto En donde Jesús Es bautizado Por Juan Dice Y Jesús Después que fue bautizado Subió luego del agua Y aquí los cielos Le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios Que descendía como paloma Y venía sobre él Y hubo una gran voz En los cielos Que decía Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Mateo 3 16 y 17 Aquí tenemos En estos dos versículos La trinidad En dos versículos Vemos Vemos a Jesús El Hijo Sobre la tierra Saliendo de las aguas El Espíritu Santo Que desciende Como paloma Desciende como paloma Sobre él Y la voz del Padre Desde los cielos Lo de El Espíritu Santo Sabemos Por varios pasajes Que están todos En Isaías Que el Profeta Isaías Ya había Declarado Que el Espíritu Santo Iba a descender Sobre el Mesías Dice Isaías 11 1 Saldrá una vara Del tronco de Isaí Y un vástago Retoñará de sus raíces Y el verso 2 Isaías 11 2 dice Y reposará sobre él El Espíritu de Jehová Eso está En Isaías 11 2 Luego En Isaías 42 1 Isaías 42 1 Dice He aquí mi siervo Yo le sostendré Mi escogido En quien mi alma Tiene contentamiento He puesto sobre él Mi espíritu Él traerá Justicia A las naciones Y luego En Isaías 61 Que inclusive Va a ser citado Y leído por Jesús En la sinagoga De Nazaret Dice El Espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ungió Jehová De tal manera Que esa manifestación Del Espíritu Descendiendo sobre Jesús Era una señal De que este es El Mesías En forma de paloma No tiene en particular Porque realmente En Pentecostés Vemos que Se le reparten Como si fueran Lenguas de fuego O sea Es una figura No quiere decir Que el Espíritu Santo Perdón Es una paloma No tomemos esa idea Es la forma Que se manifiesta En ese momento Como una señal Sobre Jesús Y bueno Algunos ven mucho significado En el tema de la paloma Pero no es El tema A enfatizar aquí Es la manifestación De la Trinidad En ese momento Con Jesús Sobre la tierra El Espíritu Santo Descendiendo sobre él Y la voz del Padre Desde los cielos Que dice Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Ratificando Poniendo ese sello De aprobación Sobre Jesús Como el Mesías Y vemos Que En este momento Esa obediencia De Jesús En hacer La voluntad De Dios Cumpliendo Con toda justicia Como él mismo dice De irse a bautizar Le abre los cielos Y es interesante Fíjate que La primera palabra Que cita Mateo De los labios De Jesús Hasta este momento Hasta el versículo Hasta el capítulo 3 Versículo 15 No teníamos Ninguna palabra Citada por Mateo De la boca de Jesús Es la primera palabra Que en el Evangelio De Mateo Escuchamos de la boca de Jesús Y de que habla esa palabra De obediencia La obediencia La obediencia Esa es Supremamente importante En el reino de los cielos Ya dijimos El reino de los cielos Es ese ámbito En el cual se hace La voluntad de Dios Donde se le obedece A Dios De eso hablamos Cuando definíamos El tema del reino De los cielos De tal manera Que Jesús Sus primeras palabras Son para declarar Obediencia Al plan de Dios A la voluntad Del Padre Y es que Así como el pecado Cierra los cielos La obediencia Abre los cielos Nuestra obediencia Día a día A la voz de Dios Declada en su palabra O nuestra obediencia A aquellas autoridades Delegadas De parte de Dios Ya sea A nuestros padres A nuestros maestros Al pastor Al líder A la policía De tránsito A las leyes Del país A las autoridades Inconstituidas A todo aquel ordenamiento Que está puesto Como autoridad Sobre nosotros Es para bendición Eso nos abre los cielos Sobre todo La obediencia A Dios Y su palabra Lo que ella Nos indica Que debemos hacer Cómo debemos vivir Por eso es nuestra guía De fe Y conducta Porque es lo que debe Conducir nuestras acciones La obediencia Es imprescindible Para poder Tener éxito En la vida Y vemos Como la obediencia La obediencia Demostrada por Jesús Jesús en ese momento Genera la complacencia De Dios Porque Dios Se complace En la obediencia Él dice Por medio de Samuel Allá en 1 Samuel 15-22 1 Samuel 15-22 Le dice Samuel a Saúl Que Dios Se complace Mucho más En la obediencia Que en los sacrificios Y por eso El hijo Recibe del padre Esas palabras Este es mi hijo amado Que es una cita Del salmo 2-7 Y en quien tengo complacencia Que es una cita Como vimos De Isaías 42-1 Es el momento En que Jesús Es bautizado por Juan Y es respaldado Por el padre E incluso El Espíritu Santo Desciende sobre él Para ungirle Porque también Si nos vamos Al Antiguo Testamento En Éxodo 29-7 Y Levítico 8-12 Éxodo 29-7 Y Levítico 8-12 Así como al sumo sacerdote Se le cubría con agua Para un lavado De unción Para prepararlo Para el ministerio Después se le ungía Con aceite Para precisamente Introducirlo Al ministerio Y Jesús Es ungido Porque el aceite Es símbolo Del Espíritu Santo Con esa venida Del Espíritu Santo Sobre él En ese momento Aquí tenemos ya A nuestro Señor Jesús Salido de las aguas Bautismales Vamos a dejarlo Aquí por el día de hoy Y vamos a estar En el próximo En la próxima sesión En el próximo estudio Contemplando El episodio De la tentación En el desierto Te invito A que nos acompañes A que estés allí Preparado Para acompañarnos Que vayas leyendo Vayas repasando Estos pasajes Y que nunca Dejes de considerar La palabra de Dios De estudiarla Leerla Meditarla Memorizarla Y sobre todo Aplicarla Hasta entonces Que el Señor Te bendiga Rica y abundantemente Te bendiga Te bendiga Te bendiga ¡Gracias!